Música Vivieron cambios en el colegio, una huelga y una pandemia que nos mandó a la casa de Ruperto. Pero ganaron carnaval y son la única promoción en la historia con un consejo estudiantil solo de sexto curso. Son diferentes y geniales. Les quiero y les deseo lo mejor. Queridos sextos, ha sido hermoso verles crecer a lo largo de estos 14 años en el colegio. Recuerden que la dirección de sus vidas está en sus manos, en su corazón y su mente. Les mando un fuerte abrazo. Se les extraña a todos, en especial a los clientes frecuentes que llegaban atrasados en las mañanas. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Les mando un abrazo. Querida promoción 2020, han demostrado tener una cualidad maravillosa, la capacidad de afrontar los cambios. Y lo han hecho muy bien. Estamos orgullosos de ustedes. Los vamos a extrañar. Hola chicos, lo lograron. Felicidades. Ahora quiero decirles que no se rindan nunca y sigan cosechando éxitos. Yo los llevaré en mi corazón. Mis queridos sextos, es grato para mí que en esta nueva etapa de sus vidas, todas sus metas se cumplan. Les mando un abrazo inmenso. Cuídense mucho. Chicos de la generación 2020, su esfuerzo valió, valen y valdrá la pena. Nunca paren, nunca se conformen, hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Felicitaciones mis niños. Hoy cierro yo este capítulo y están listos para empezar una nueva etapa de su vida. Disfruten de cada paso que den y sigan siendo las personas maravillosas que me demostraron ser. Les quiero mucho y ojalá podamos volver a vernos pronto. Hola mis graduados. Felicitaciones a todos. Estoy muy orgullosa de ustedes y súper agradecida de haber compartido con ustedes estos años. Les quiero mucho y les deseo lo mejor siempre. Hola chicos, les deseo el mayor de los éxitos y recuerden siempre, son brillantes y pueden lograr todo lo que ustedes se propongan. Éxitos. Queridos estudiantes, una mentalidad optimista es el mejor estimulante que conocerás jamás. Queridos chicos, que la música y el arte los acompañen siempre en su vida, son los mejores aliados para todo este lindo viaje que les toca. Muchos éxitos. Nos vemos pronto. Hola mis chicasos, mis chicasas. Les deseo lo mejor de lo mejor. Son una hermosa promoción y los llevo en mi corazón y yo sé que estoy en sus corazones. Mi sexto querido, llegó la hora de despedirnos y les quiero decir lo que siempre les he dicho. Tengo unos niños educados, dedicados y capaces de lograr lo que se proponga. Felicitaciones Gloriosa 2020. Se quedan en mi corazón. Felicidades 2020. Estoy muy orgullosa de ustedes. Estas tan especiales. Estimados estudiantes de la promoción 2020. Están por terminar una etapa muy importante en su vida. Les deseo muchos éxitos en los nuevos retos que están por venir. Felicidades. Queridos estudiantes, empezar es importante. Terminar lo es mucho más. Éxitos en su vida futura. Mi querida promoción 2020. Qué honor tan grande haber sido su profesor estos dos años. Estoy segura que la nueva etapa que van a empezar viene cargada de muchos éxitos. Les llevo en el corazón. Espero verles pronto. Felicitaciones. Recuerden chicos, nada ni nadie les quitará el derecho de seguir soñando. Buena suerte. Queridos estudiantes, les deseo el mayor de los éxitos. Siempre les recordaré. Felicidades Gloriosa 2020. ¡Woohoo! Estoy muy orgullosa de ustedes y emocionada por su futuro. Mucho amor y cuidado. Siempre he compartido esta frase. La vida es de los valientes y de seguro ustedes lo son. Triunfarán en la universidad sin ningún problema. Les deseo muchos éxitos. Anelo para ustedes una vida exitosa y plena. Están en mi corazón. Un gran abrazo mío. A mis chicos les agradezco por haberme dado la oportunidad de acompañarles hasta acá hasta el día de su graduación. Me siento muy orgullosa de ustedes y me van a hacer mucha falta. Felicidades Class of 2020. I've really enjoyed our time together and look forward to hearing about all the great things that you'll do in your future. Mis queridos sextos, les mando un gran saludo y una gran felicitación. Es hora de ser los hombres y mujeres grandes que deben ser. Es hora de crecer. Es hora de buscar las cumbres más altas y ser los triunfadores. Felicidades. Hola mis queridos chicos. Espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo caluroso. Les deseo lo mejor para su futuro y confío en que ustedes van a hacer el mundo un lugar mejor para vivir. Les quiero mucho. Todos sus sueños pueden hacerse realidad si tienen el valor de perseguirlos. Chicos, éxitos en su vida que esto recién empieza. Los quiero. Chicos, les deseo lo mejor del mundo y sobre todo que aprendan a amar lo que hacen. Porque de esa manera siempre harán lo que aman. Felicidades chicos. Sepan que dejan un lindo recuerdo en mí y espero que todo lo aprendido en esta etapa que termina les sirva para alcanzar sus sueños. Les quiero mucho. Felicidades 2020. Como hablamos, van a salir de esto más solidarios, más empáticos, con más fuerza y resistencia. Les quiero mucho. Felicidades 2020. Hola, guys. Vestiaz here. I just want to say I'm so proud of all of you. I've been teaching since 2010, and you guys have been my favorite group of students. You bring joy to me every day, and I've loved having you for two years. I'm very sad we didn't get these last few months together, but I hope you stay in touch. I'm always here. Email me. Facebook me. I love you, and I know you're all going to do great things, and you were very strong for making it through this difficult period. I'm so proud of you. Hey, guys. Congratulations. You did it. You're going to go out and change the world. I love each and every one of you so much. Congratulations. Los vi crecer. Los vi estar tristes y alegres. Los vi fortalecerse. Ahora quiero verles triunfar. Mis porotos, quiero decirles que ustedes son muy importantes para mí. Ocupan un lugar muy especial en mi corazón y siempre estarán ahí. Les deseo todo, todo lo mejor para el futuro. Hola, mis niños. Un mensaje cortito para felicitarles por su graduación. Para contarles que ha sido lindísimo tenerles en mi clase. Les quiero un montón. Ya saben dónde encontrarme si me necesitan. Dear art students, may your futures be bright. Congratulations on your graduation. I'm going to miss you, and I hope to see you many years from now. Take care. Gracias.